El peligro tropical de México Ya la primera vez De pronto divisé Una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde aquel día todo cambió Los hermanos Chihuahuiles Cuando tus ojos me miré Aquella es la primera vez De pronto divisé Una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde aquel día todo cambió Y cuando llegaste tú Definitivamente todos los campeones Chihuahuas Chihuahuas Si un día me dejaste amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento que no se hace A mí será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde aquel día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde aquel día todo cambió Con amor, con amor Con amor, carocho ¡Sucar! ¡Vamos! 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 Muchas gracias Decime los aplausos Muchas gracias Damas y caballeros El peligro tropical de México Cuando tú me dejaste mis palabras Sobraron, nunca más me escuchaste Te alejaste sonriendo, yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza y me dio otro cariño aliviar a mi tristeza Y un pincón es cariño, olorando y logando como lo hace un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron de noches vacías al fin Te borraron nuestro amor fracasado Que con solo un sueño el que he despertado Cuando tú me dejaste mis palabras sobraron Nunca más me escuchaste, te alejaste sonriendo, yo sufría la pena de mi alma muriendo En las noches lloraba porque yo presentía que mi fin se acercaba Pero Dios me dio fuerza y me dio otro cariño aliviar a mi tristeza Y un pincón es cariño, olorando y logando como lo hace un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron de noches vacías al fin Te borraron nuestro amor fracasado Fue tan solo un sueño del que he despertado Y un pincón es cariño, olorando y logando como lo hace un niño Ya estás en el olvido y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que robaron de noches vacías al fin Te borraron nuestro amor fracasado Fue tan solo un sueño del que he despertado Y para qué me pides que vuelva Si tú lo hiciste eternamente imposible ¡Fue! Muchas gracias mi gente hermosa Gracias por esos palos Saludos ahí a nuestro compadre Algo bonito para que los chicos en mi casa ¡Fue tan solo un sueño del que he despertado Decirme que no me querías Decirme que no me querías ¡Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí! Y hoy ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Lo sabes bien, que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien, que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca tus besos me harán olvidarte ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas? Y llevo tu olor en mi ropa Y siento tu aroma en mi piel ¿Por qué será que no has conseguido olvidarme? Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será, mi amor? Y a pesar de mis errores, tú me sigues hablando ¡No! ¡No! ¡Qué fácil fue decirme que no me querías! ¡Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí! Y hoy ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Lo sabes bien, que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien, que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca tus besos me harán olvidarte ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas? Y llevo tu olor en mi ropa Y siento tu aroma en mi piel ¿Por qué será que no has conseguido olvidarme? Y yo no hago más que acordarme Cada momento de ti ¿Por qué será que te extraño cada vez más? Gracias, ¿dónde están nuestros aplausos? ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Eh, eh, 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 oh! Y es con la tigra ¡Efito Martínez! Para que el hombre usted Víctor Camila es a donseña ¡Uh! Niña de la piel canela, sabes que te sigo amando Niña tú me has enseñado, que tu amor es lo más bello Niña solo tus caricias, adentro de un mundo nuevo Algo tan maravilloso, que nunca he imaginado Por eso yo te canto, por eso te amo tanto A tu amor yo seguiría, me haces falta vida mía Por eso yo te canto, por eso te amo tanto A tu amor yo seguiría, me haces falta vida mía Eee ee ee oh Eee ee 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 oh Y con amor, con amor, con amor, con amor jarocho Niña de la piel canela, sabes que te sigo amando Niña te lo has enseñado, de tu amor es lo más bello Niña solo tus caricias, amando al mundo nuevo Es tan maravilloso, que me había imaginado Por eso yo te canto, por eso te amo tanto Algo por si iría, me haces falta vida mía Por eso yo te canto, por eso te amo tanto Algo por si iría, me haces falta vida mía ¡Desata, Edson! ¡Dale, mambo! ¡Héjalo, mamacita! Por eso yo te canto, por eso te amo tanto Algo por si iría, me haces falta vida mía Por eso yo te canto, por eso te amo tanto Algo por si iría, me haces falta vida mía Mírala, mírala como se vea Mírala, mírala como se vea Mírala, mírala como se vea Esa abuelona, rentona y caderona Esa abuelona y caderona Esa negra está, de rechupe de esa negra está Esa negra está, de rechupe de esa negra está Esa negra está, de esa negra está Esa negra está, de esa negra está Esa negra está, de esa negra está Yo la voy a hacer que bailar Aunque me cueste una pelea Después del rayo caído Muy magnífica que vaya Aunque me echen de la casa A esa negra me la bailo Con dos paquetes se velan Y así vamos a los cerrados Segundo Esa abuelona, la tritona y caderona Esa abuelona, la tritona y caderona ¡Ey! ¡Ay, bueno, nada! ¡Soy! ¡Reno con sabor! ¡A cumbia! ¡Sigue me llamo! ¡Sí, señor! ¡Eso! Esa abuelona, la tritona y caderona ¡Ey! Esa abuelona, la tritona y caderona ¡Ey! 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 Esa negra está, de rechupe de esa negra está ¿Qué cobro ve de esa negra está? ¡Derechupe de esa negra está! ¿Qué cobro ve de esa negra está? ¡Ese pera con esa negra está! ¡Ese pera con esa negra está! ¡Ese pera con esa negra está! Yo la voy a sacar a bailar Aunque dejo es una pelea Después de me haya caído No hay maldita que vaya Aunque me echen de la casa A esa negra me la bailo Con dos paquetes se velan Y encima los buenos cerrados Esa abuelona, la tritona y caderona Esa abuelona, la tritona y caderona Oye, una... ¡Ay, se aplaude! Y llegó ¡Primero la velota! Y luego ¡Gafaltona! Y ahora ¡La calentadora! ¡Y es conocido! ¡De Fito Martínez! ¡Jugui, jugui! ¡Jugui! Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Castillera, válida, santentadora Calentadora, encendedora Castillera, válida, santentadora Calentadora, encendedora A todos les dices que sí Y a nadie les dices que no A todos les dices que sí Y a nadie les dices que no Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor ¿En serio? Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Castillera, válida, santentadora Encededora Castillera, válida, santentadora Castillera, válida, santentadora Y a todos les dices que sí Y a nadie les dices que no A todos les dices que sí Y a nadie les dices que no Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor Y yo no sé cuál es tu fin Te vas a morir la flor Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Así, así, calentadora Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Calentadora, no me busques más Calentadora, no te quiero ver Y nos fuimos Oye, aza, Rendedor, no me busques más Muchas gracias Amigo taxista, te traigo mi canto Para que cuando estos puedan manejar Y siempre son clientes atienden en el pueblo Y circula diario por la gran ciudad Por eso les cuento, porque son amantes Porque son atentos con la humanidad Por eso les pido que van en su cara A los un laditos para los a bailar Amigo taxista, te traigo mi canto Para que cuando estos puedan manejar Y siempre son clientes atienden en el pueblo Y circula diario por la gran ciudad Por eso les cuento, porque son amables Porque son atentos con la humanidad Por eso les pido que van en su carro Hagan su ladito para allá a bailar Los taxistas bailan cumbia Timo alegre, timo alegre Timo alegre, va a gozar Los taxistas bailan cumbia Timo alegre, va a bailar Así me di, oi Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Los taxistas bailan cumbia Los taxistas bailan cumbia Ritmo alegre, va a gozar Los taxistas bailan cumbia Ritmo alegre, va a bailar Chico creativo 귫ofino ORCHO TR0000 Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita cumple a Meran Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita cumple a Meran Que venga bailando la cumbia Que venga bailando la cumbia Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita es cumbia, mera Hay que venir a la bola en la encarnación Y el que viene a bailarla la cumbia Y el que viene a bailarla la cumbia Baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito canacio, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito canacio, baila bonito Y eso Claro que sí Recuerda que también se aprueba Agarraditos en la mano Vámonos Abrimos juntos tuyo la felicidad Agarraditos en la mano Vámonos Vamos a manos de verdad Tú a mí me quieres, yo te quiero Ventilla Tú me das amor, yo te doy Y por eso Hago mi vida porque siempre Lo serás Nosotros no vamos a querer Tú a mí me quieres, yo te quiero Vente ya Tú me das amor, yo te doy mi corazón Por eso quiero siempre estar cerca de ti Solo cantar esta canción Agarraditos en la mano Vámonos Abrimos juntos tuyo la felicidad Agarraditos en la mano Vámonos Vamos a manos de verdad Vamos a manos de verdad Agarraditos en la mano Agarraditos en la mano Vámonos Abrimos juntos tuyo la felicidad Agarraditos en la mano Vámonos Vamos a manos de verdad Tú a mí me quieres, yo te quiero Ventilla Por eso quiero estar siempre cerca de ti Solo cantar esta canción Agarraditos en la mano Vámonos Abrimos juntos tuyo la felicidad Agarraditos en la mano Vámonos Vamos a manos de verdad Vamos a manos de verdad Cuando me quieres yo te quiero Vente ya, tú me das amor Yo te doy mi corazón Por eso quiero estar siempre cerca de ti Solo canta en esta canción Agarraditos en la mano Vámonos Agarraditos en la mano Vámonos Vamos a manos de verdad Gracias, carol ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias Clarita ya está bailando desde ahí de su asiento ¡Vamos para ti, chaparra! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como león herido Si en algo te ofendí no quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como león herido Si en algo te ofendí no quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¡Al bajo! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¡Gracias! 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 Y a ese fue ¿Qué es lo que pasa? Gracias por... ¡Gracias! 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 Ella es una fuente que moja mi boca, campo fundó mi estrella y mi diosa, es el cielo mi estrella, mi diosa. Ella es quien me embriaga a cada momento, con sus besos, su honor y su cuerpo, esta canción es mi amor de perfecto. Ella es, ella es, ese amor que por siempre esperes. Ella es, ella es, la locura que yo imaginé. Ella es, ella es, quien amándose la toalla entera. Ella es quien se da con caricias, con dulces se entrega. Ella es, ella es, ese amor que por siempre esperes. Ella es, ella es, la locura que yo imaginé. Ella es, ella es, quien amándose la toalla entera. Ella es, quien se da con caricias, con dulces se entrega. Ay, quedó bonito este tema romántico... De antaño sí señor continuamos con más temas... La barca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La barca del amor no me esperó y se fue Y yo sé que nunca volverá La barca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La barca del amor no me esperó y se fue Y yo sé que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mato mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Y se fue, se fue navegando Se fue navegando Hasta no me conseguí Hasta la lapa Oye los chubanos Se fue navegando Entre aguas perdidas Ella se fue buscando El amor de su vida Y yo que pensaba Que ella era mía Mató mis esperanzas Y mis alegrías Se fue navegando En la barca del amor 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 Fito Fito Adrián Villalba Espero que las dejo Soto mi curva Se fue navegando Se fue navegando Entre aguas perdidas Ella se fue buscando El amor de su vida Y yo que pensaba Y yo que pensaba Que ella era mía Mató mis esperanzas Y mis alegrías Se fue navegando Se fue navegando En la barca del amor 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 Se fue navegando Para que lo goces, yo soy tu romero Si usted lo sabe, nueve y seis años de trayectoria Vivo de Pinto Martínez Para un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Aquí está, aquí lo pido para tocar Un porro, eso mismo Y será que te así dice Vivo de Pinto Martínez Para un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Eso mismo Y será que te cuando tocan Nativo con cabeza Con sus estrellas, para seguir Bailando Repáame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Y tocame un porro, para bailar Y tocame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Y tocame un porro, para gozar Aquí está, aquí lo pido para tocar Un porro, eso mismo Y será que te así dice Y tocame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Eso mismo Y será que te cuando tocan Nativo con cabeza Con sus estrellas, para seguir Bailando Repáame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Solo yo soy yo soy Su boca Preparame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Regálame un porro, para bailar Y tocame un porro, para gozar Nos vamos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por contactarse Y se pasó a la vez A veracruz El peligro traficante México Nativo, Tefito Martín Gracias Buenas noches a todos Gracias Ahí nos vemos Muchas gracias a todos los que nos siguieron por ahí Nos apoyaron